Miembros del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Española realizaron un recorrido por el municipio de Gaspar Hernández. Basina Reyes recibió con entusiasmo a los visitantes el Ayuntamiento de la Junta Distrital de Peragua para luego visitar las empresas, comercios, los atractivos turísticos, instalaciones deportivas y por demás la historia cultural y social de Peragua. Aquiles Arias de la Junta Distrital de Jovo Arriba, Aniceto Balbuena de Villa Magante y Nelly Burgos del Ayuntamiento de Gaspar Hernández recibieron las bondades, el emprendimiento de esas comunidades, desarrollo turístico, el atractivo de las hermosas playas que rodean el bucante territorio orgullo de la provincia española. La visita del equipo de hombres y mujeres del PDP estuvo encabezada por Gabriel Guzmán, director ejecutivo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Española, la cual concluyó con una asamblea en la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Gaspar Hernández, en donde se expusieron las propuestas para que esa comunidad continúe avanzando. Para el día 7 de agosto, se estableció la segunda convocatoria para determinar cuáles son las necesidades del municipio que hay que mejorar.